Como un homenaje al Teatro de Oro Español se hizo la puesta en escena de la obra teatral Las dos bandoleras de Lope de Vega dentro de las 37 jornadas a la arconiana sentasco. La puesta en escena fue parte del proyecto de la Compañía de Teatro Clásico de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana dirigido por Luis Enrique Barrera. Asimismo se presentó un entremés de enredos y comicidad con los fantoches de la compañía de infantería de teatro clásico dirigido por Luis Vadil en el que la música de cámara acompañó a los diálogos que se dieron en esta obra de las 37 jornadas a la arconiana en Taxco. ¿Quiénes vienen a reír? ¿Quiénes son los comediantes? ¿Quiénes vienen a reír? ¿Son actores trashumantes que los harán divertir? Villanos, chismosos, pícaros, bobos con mucha pasión, millonarios de los versos y pobres de profesión. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.